muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros a enteraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central mi blog de recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo todo este tiempo tenéis promociones y todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar de esta fantástica promoción que nos llega de la mano de esta que y es que está lanzando pues una especie de aire donde por apuntarnos a su lista de espera cuando lo lancen pues ganaremos 25 dólares últimamente hemos tenido algunas experiencias exitosas la más la última y la más reciente ha sido la de acá tío y bueno pues me parece muy interesante apuntarnos además lo único que hay que dar es un correo electrónico vale vemos aquí nuestro correo electrónico nos unimos a la lista de espera y luego a partir de ahí vale unimos a esa lista de espera en el paladar 25 dólares y acceso anticipado al futuro de la inversión activos digitales vale es una pp pues nueva para orientar el mundo de las criptomonedas bueno todas las este tipo de empresas que están saliendo vale que simplemente pues nos regalan pues pues 25 dólares vale podemos invitar amigos creo que por amigos y suma 10 dólares también que está bastante y luego por seguirlos en twitter telegram y demás pues también también que nos va a permitir subir puestos vale y nada pues más recientes ante la descripción del vídeo tenéis un enlace hacer clic en ese enlace lleva hasta aquí ponéis el correo le damos una de la lista de espera confirmamos el mail que nos van a dar y a partir de ahí pues simplemente podemos invitar amigos y listo no os preocupéis porque en las sucesivas actualizaciones que ya sacando con las noticias pues os iremos informando vale y nada más si te ha gustado el vídeo pues como siempre te animo que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre en nada soy yo soy ofertas adiós